lo que estamos viendo mis amigos a través de la página son los mangos ya nos prepararon un delicioso mango es el chamoyado verán muy bien ahí está el manguito ahorita ya para ver si es que es pura punta de la china ¿cuántas de la? ¿eh? ¿es de la misma? las mismas de los de goro es de género en Santa Valentina el chamoy ¿no es la de género? ¿se puede cerrar? ¿no es? ¿no es? ¿no es? ¿no es? Gracias.